Un saludo amigos desde la redacción del diario digital El Reportero Honduras. El nuevo concepto en periodismo digital le saluda el periodista Alex Espinal. Muchas gracias por estar con nosotros siempre en nuestra emisión de noticias. En este resumen desde Tegucigalpa de inmediato nos vamos con las noticias correspondientes a este día. La administración del presidente Juan Orlando Hernández ha sido eficiente en el manejo de la deuda enmarcados en la ley de responsabilidad fiscal por lo que se entrega a un país con una macroeconomía sólida al nuevo gobierno expresó en las últimas horas el secretario coordinador general del gobierno Carlos Madero. Hemos sido eficientes en el manejo de la deuda añadió el secretario de estado por lo tanto entregamos una macroeconomía robusta al siguiente gobierno. El nivel de deuda de Honduras está en la media de los países de Centroamérica señaló. El funcionario afirmó que el país tendrá un crecimiento económico arriba del 10 por ciento. Este es el crecimiento más alto de la última década, lo que le permitirá al gobierno que asumirá el poder el 27 de enero de 2022 entrar con una macroeconomía fuerte. En otra noticia nacional, aduanas de Honduras laborarán de manera normal en temporada navideña y fin de año, con la finalidad de dinamizar la actividad económica en la temporada navideña y brindar agilidad y facilitar el comercio de los servicios aduaneros y a la vez evitar atrasos en el despacho de las mercancías. El personal de la administración aduanera de Honduras, ubicados en los diferentes puntos aduaneros a nivel nacional y oficinas administrativas operativas, laborarán con normalidad durante la temporada navideña y del fin de año. Alejandro Ayala, gerente nacional de gestión técnica y normativa aduanera, expresó lo siguiente. La administración aduanera de Honduras informa a la población en general, al sector logístico, a la empresa privada, al sector público, que el servicio que prestará para este fin de año, en los horarios de 24 y 31, serán los siguientes. En las aduanas terrestres, guardaturas, puestos fronterizos integrados, estarán abiertos en forma normal, prestando sus servicios a la población. En las aduanas marítimas de Puerto Cortés y la aduana marítima de NECAM estarán abiertas hasta las 6 de la tarde del día 24, aperturando a las 6 de la tarde del día 25. Y asimismo, el día 31, estarán abiertas hasta las 6 de la tarde, aperturando sus labores al día 1 de enero del 2022 a las 6 de la tarde. Asimismo, las aduanas intermedias, Toncontín y la Mesa, estarán a disposición de la operación de los depósitos a los cuales están en sus jurisdicciones. Y el Tribunal de Justicia Electoral contrató más personal para dar trámite a los recursos de apelación que se presenten en la institución contra los resultados de las elecciones generales de 2021 en Honduras. Así lo informó la presidenta de la institución, Miriam Barahona. La funcionaria del TSE indicó que esas contrataciones vienen a fortalecer la oficina de impugnaciones que tiene poco personal ante la gran cantidad de reclamos que se esperan tras los comicios en Honduras. Y el ex vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, Juan Jiménez Mayor, retornaría al país para liderar la nueva Comisión contra la Corrupción en Honduras que estaría siendo gestionada por la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya ante Naciones Unidas. Hay una alta posibilidad de que él, Juan Jiménez Mayor, dirija la comisión que sería la Sisi, que va a depender de la ONU. Hay un trabajo bastante avanzado de solicitud de esta comisión internacional ante la ONU. La Sisi va a ser una realidad en el país y Juan Jiménez Mayor es un candidato muy fuerte, dijo el actual diputado Harry Dixon a un rotativo capitalino. Para mañana continuarán los vientos del noreste transportando humedad desde el mar Caribe al territorio nacional, produciendo precipitaciones débiles dispersas en la mayor parte del país, con mayores acumulados en las regiones norte y oriental. La fase de la luna, cuarto creciente, el oleaje en el litoral Caribe de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Y ahora nos vamos a las noticias internacionales. Los centros para el control y prevención de enfermedades alertan sobre complicaciones de potenciales contagios por la variante de Omicron en las semanas venideras. José Pernalete nos dice que en Nueva York y en Nueva Jersey hay más infecciones de esa variante. La Casa Blanca advierte que la variante Omicron puede ser el doble de contagiosa en comparación al linaje Delta y esto se verá reflejado durante las próximas semanas. Así lo informaron los CDC este miércoles, alertando sobre un aumento sostenido de infecciones de este tipo de casos. Incluso se recortan los tiempos de transmisibilidad de cuatro días a dos en promedio. Al menos 36 estados y más de 75 países han informado casos confirmados de la variante Omicron. Los CDC publicaron datos que estiman la prevalencia de esta variante según el análisis nacional de secuenciación genómica. Aunque la gran mayoría de los casos continúa siendo Delta, representa aproximadamente el 96% de los casos en todo el país. Ahora se estima que la variante Omicron representa aproximadamente el 3% en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades destacaron que para el bienestar de la población durante la temporada navideña es necesario tomar en cuenta el uso de mascarillas en espacios cerrados y no dudar en tomar la segunda dosis de vacuna y el refuerzo. Nuestros ciclos de vacunas de refuerzo funcionan contra Omicron. En este punto no es necesario un refuerzo muy específico. Si no está vacunado, hágase vacunar y en particular en el campo de Omicron. Si estaba completamente vacunado, aplíquese la vacuna de refuerzo. Entretanto, la Unión Europea avizora unos meses complicados por la diseminación de Omicron. Los 27 países tienen registro de pacientes con la variante que puede desencadenar niveles de contagios elevados. De hecho, autoridades europeas califican este incremento creciente como la amenaza más significativa desde el comienzo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el presidente de Estados Unidos, Jeff Biden, fue el miércoles a Kentucky, donde la semana pasada una serie de tornados devastaron, dejando a su paso decenas de fallecidos y destrucción. Los tornados arrasaron en ocho estados en la parte central de Estados Unidos. Yacopo Luchi tiene lo último. En Kentucky, los rescatistas continúan yendo de casa en casa, revisando los escombros, con la esperanza de encontrar a los más de 100 desaparecidos desde que cinco tornados azotaron el estado el viernes pasado por la noche. Los residentes también comienzan a limpiar los vecindarios y guardando lo que se pueda después de un desastre que se ha cobrado al menos 74 vidas. El saldo total de los tornados en los ocho estados sobrepasa los 88 fallecidos. El presidente Joe Biden visitó este miércoles las zonas más afectadas y prometió toda la ayuda posible para los residentes, muchos de los cuales perdieron todo, pero no la voluntad de ayudarse recíprocamente. Dicen que la forma de unirse es cuando gente sale de cualquier parte para ayudar a los demás en comunidad, y eso es lo que estamos haciendo. Así es como debe ser. Los tornados no son republicanos ni demócratas. Cuando estas tragedias ocurren, los estados no son republicanos ni demócratas. Creo que, al menos esa es mi experiencia, estas cosas nos unen o nos dividen, y aquí estamos unidos. Biden ya aprobó declaraciones de desastre para Tennessee e Illinois, y previamente había aprobado otra para Kentucky. Mientras miles de personas perdieron sus casas o no tienen ahora más electricidad, y aguardan una recuperación que podría demorarse meses. Apreciamos que el presidente haya venido, ya sabes, viniendo a Mayfield. Le indica a la gente que todavía está aquí que la gente de Washington, la gente de todo el país, se preocupa por las zonas rurales de Estados Unidos. También la Guardia Nacional intervino para ayudar a las autoridades federales y estatales en esta corrida contra el tiempo, para salvar vidas y brindar ayuda. Y hemos llegado a la parte final de Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras, transmitiendo desde nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN, y también llevándoles las noticias de nuestro diario digital, El Reportero punto HN. Visítenos en www.elreportero.hn. Síganos, igualmente suscríbase a nuestras plataformas digitales. En Twitter, encuéntrenos como El Reportero HN, en el Facebook, como El Reportero HN Oficial, en el Instagram, como El Reportero HN. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Les invitamos para que estén siempre pendientes de nuestra próxima emisión de noticias. Que pasen una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana. Depende del lugar donde ustedes en estos momentos se encuentren. ¡Gracias!